El club originales aguacateros de Europa sostendrá un encuentro amistoso este domingo 18 de agosto ante el nuevo y motivado equipo de guitarreros de Paracho en la cancha del estadio de la unidad deportiva hermanos López Rayón en punto de las 12 horas, ello como preparación para el torneo de la tercera división profesional 2013-2014. Los comandados por Arturo Capigalbán tienen sed de revancha en este encuentro pues los guitarreros les ganaron 1-0 en su casa en el pasado cuadrangular de la Feria de la Guitarra. Los originales buscan ganar su primer encuentro de preparación y dejar en el pasado la mala actuación que tuvieron en el cuadrangular al no conseguir ninguna anotación perdiendo todos sus encuentros. Los aguacateros lucharán para darle una alegría a su noble afición la cual entrará totalmente gratis con el talón del boleto del partido pasado ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mismo que se suspendió por una pelea en el terreno de juego. El estratega aguacatero está convencido de que pueden realizar un buen papel dentro de la justa profesional por lo que trabajarán con todo previo al inicio del torneo y poder estar en forma para armar un equipo competitivo que se mantenga en las primeras posiciones de la tabla.